Hola amigos de Shanafim, el día de hoy estamos en un evento de Amazon Prime. Sí, como pueden escuchar, esto está súper padre, nos están presentando todos los beneficios que tenemos con una cuenta Prime. Y realmente es demasiado asequible, o sea, desde el momento que tú dices quiero hacer Prime, así después de un mes se te va a hacer un cobro de 450 y ya vas a poder disfrutar de Amazon Prime. ¿Qué incluye Amazon Prime? Es que todo lo que compren, bueno, los envíos van a llegar de inmediato, al día siguiente si es en el interior de la república o en los próximos dos días y además son gratuitos los envíos. Y además tenemos Amazon Prime Video que nos va a permitir ver todas nuestras series favoritas, o sea, tienen Doctor Who, yo amo Doctor Who. Y tenemos Twitch y Twitch también tiene Doctor Who, classic Doctor Who, o sea, wow. Y aparte con Twitch puedes disfrutar Twitch Prime, que es videojuegos cada mes que vas a poder descargar o cada periodo de tiempo y además vas a poder transmitir y ver a tus Twitch favoritos si es que...